¿Qué onda? Buenos días, oigan, estoy a punto de tomar mi primera comida, perdón si me escucho medio mormado, medio extraño, pero voy a hacer una avena, es como digamos que mi comida para dejar de estar en ayunas y hasta cierto punto también es mi comida pre-entreno porque ya me voy a ir directo a entrenar porque me gusta entrenar temprano cuando me despierto temprano, así que les voy a aprovechar y decirles que es lo que les he hecho, la verdad está muy simple, pero se me hace algo muy cool, muy rápido, para, no sé, darles una idea si no sabían o este, pues darles ahí más o menos un poquito de ideas para que puedan saber que podrían comer cuando vayan a las carreras porque de hecho es algo muy rápido de hacer, entonces ahí les va, esto es todo lo que voy a estar usando, van a ser 50 gramos de avena que de hecho como tip, les recomiendo que cuando compren avena la compren como por kilos, este, donde vendan pues así como por kilos, por gramos, porque les va a salir más barata que estén comprando marcas comerciales, de stevia yo suelo usar esta, esta es mi favorita, la líquida porque se me hace más práctica porque nada más le echo de aquel chorro y es más rápido que andar abriendo sobrecitos, pero también uso estos normalmente que son los que me encontré y la verdad saben muy bien, este, entonces, no, mentira, les hice 50 pero son 60 gramos de avena, también, este, no vamos a mostrar marcas que ya se vio de todas maneras, pero bueno, este, a mí me gusta ponerle este saborizante de agua que es de sabor horchata, no sé por qué, le da un sabor como muy rico, y también le pongo café y canela, vainilla también le echo a veces, pero la verdad ahorita no le voy a echar, no sé por qué, como que, no sé, no se me antojó, y le pongo un plátano picado y también, aguanten, también le pongo un scoop de prote, que aquí está mi prote, la mía es de vainilla, y, pues sí, básicamente es eso, no sé por qué, estoy medio crazy, no sé si se les hace medio crazy que le eche café a la avena, pero, pues no sé, es cierto que sí le da como un sabor, pues, rico, combinado con la cosa esta de horchata también, entonces, así, este, también a veces le pongo cocoa o cacao, entonces, le da un sabor más de chocolate, igual si tienen proteína de chocolate, pues muy rico también, pero sí, eso es lo que la voy a estar echando, y ahí lo llevo dos minutos al micro, o si quiero que me quede un poquito como más frío, pues también lo dejo enfriar un rato en el refri, o también, otra opción es que la pueden hacer desde la noche, la dejen en el refri remojando y también tiene una consistencia muy rica y muy, pues, fresquecita, no sé, me gusta. Chena, así queda, la verdad yo sé que no se ve muy bonito, que se ve horrible, la verdad, la verdad, pero, este, sabe muy rico, es muy buena fuente de proteína, de carbos, y se ve así de horrible por la proteína de vainilla, entonces, es más que en el color, pero sabe muy bien. Bien, este, tip, este, yo ahorita estoy como en una etapa de main gaining, entonces, no estoy comiendo muchas calorías, pero tampoco estoy comiendo muy poquitas, entonces, si son unas personas, bueno, para definición, definitivamente esto súper bien, este, pero si quieren ganar masa muscular y quieren agregar todavía más calorías, obviamente pueden meterle muchísima más avena, no sé, 100 gramos, 150, depende, o incluso pueden agregarle también crema de cacahuate, que la neta yo lo, yo amo, este, pueden meterle, este, almendras, cacahuates, etcétera, etcétera, fuentes de grasa, para que les metan ahí sus buenas aportes de calorías y de grasa, entonces, sí, yo la neta le metería como un kilo de crema de cacahuate, porque yo soy fan, o de almendras, o cacahuates enteros, enteros, o cacahuates enteros, almendras, este, semillitas, no sé qué sea su trip, que les guste más, pero, pues, ahí está una idea, muy básica, probablemente ya se la sabían, pero, pues, ahí está una buena cosa súper rápida, y ahorita esto lo voy a meter al refri, porque como pueden ver, está sacando un mito, y a mí no me gusta la comida caliente, entonces, va. ¿Qué onda? Oigan, espero que esta cosa no se me haga mucho, pero, pues, nada, yo les ando... Ah, fuck, mi nombre. Ya les ando grabando, ya me reporté qué onda, cómo andan, no sé dónde ver, ya se me maté el puesto, nada, este, pues, ya me voy al gimnasio, este, ya me comí la avena que les dije, la neta, 10 de 10, pero ya me voy al gimnasio, y, este, pues, ahí veo que les puedo grabar, ehm, ¿qué podría enseñarles? Les voy a mostrar qué es lo que llevo al gimnasio, oigan, se les voy a enseñar mis indiscutibles, que son audífonos, llevo unos de estos chiquitos, que son, pues, nada más de la oreja, llevo unos headphones, que son de esos, como, de día de manta, la cabeza, mi agua, obviamente, y mi toalla, está muy rándome este video, ¿verdad? Bueno, de eso se trata, son vlogs, así que, creo que esto es lo que van a ver muchas veces, y depende de lo que hagas, no sé, este, pues, sí, porque ahorita, de hecho, está haciendo un buen de calor en Monterrey, y, este, pues, ocupa la toallita, la neta, siento que la uso más, obviamente, y no me puede faltar en estos días de extremo calor, que, de hecho, bueno, les digo, voy a cargar estos audífonos, porque creo que ya se le está terminando la carga, y ahorita estoy usando estos un poquito más, porque creo que estos me dan mucho calor, la neta, me gustan más estos, porque siento que me, este, como que me desconectan un poquito más del mundo, como, ya es costumbre y me gusta, pero, pues, la neta, dan un buen de calor, entonces voy a estar usando estos, yo creo, y ya casi se descargan, entonces, los voy a cargar. Oigan, no sé en dónde ponerlos, what the heck, es el único lugar en donde pude ponerlos, este, la neta, está muy extraño, pero, bueno, este, ya ahorita voy al gym, este, ¿qué más?, me acabo de tomar mi pre, hace un chorro de calor aquí en Monterrey, y la neta, no me gusta, me estresa, es algo de las cosas que más me estresan, el calor como tal, sí me gusta, más o menillos, ahorita ya está muy intenso, y aparte está muy loco el clima de Monterrey, ahorita está haciendo un chorro de calor, y mañana va a estar nevando casi, de hecho, me estoy medio ronco por eso, este, pero sí, este, hoy, mucho este, 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 hoy voy a hacer brazo completo, lo que involucra hombro, no, mentira, nada más voy a hacer hombro y tríceps, si no estoy mal, entonces, sí, este, los veo ahí en el gimnasio, veo que les puedo grabar, estaba pensando ir al súper, pero la neta, es que no, porque hoy es mi último día de descansos mensuales que nos da la aerolínea, por si no saben, soy sobrecargo, ah, les digo, como es mi último día de descanso, este, la verdad es que sí quiero no hacer nada, y aún así tengo que preparar comidas, tengo que hacer toppers, hacer toda mi meal prep de estos próximos días, para no batallar tanto, porque volar y ser fit, la verdad es que sí es muy difícil, y justo por eso quiero como que documentarles un poquito de cómo es mi vida, teniendo este balance, y hacerles entender que sí se puede, porque la neta, yo no tengo horarios establecidos, y siento que con un trabajo de tierra, donde sí tienes como que unos horarios, puedes acoplarte un poquito más fácil a ser fit, y sí es muy difícil ser fit mientras estás volando, justo por eso, porque no tienes horarios, entonces, pues sí, ya nos vamos al gym, vamos a entrenar, creo que está saliendo más sol, bro, tengo el aire acondicionado, espero que se escuche bien, y los veo al ratito. ¡Gracias! ¿Qué onda? Pues ya llegué a mi casa, la neta, voy a comer apenas, déjenles enseño qué es lo que voy a comer, la neta, vengo muerto, pero hace mucho tiempo que no entrenaba como entrené hoy, y déjenles enseño qué es lo que voy a comer, la neta, está súper aburrido, no, pero también creo que hasta cierto punto todos sabemos que este pedo es de comer súper aburrido, y bro, pollo desmenuzado con brócoli, de proteína y de carbos, tengo tortillas, simple, aburrido y feo, la neta sí lo disfruto, aquí tengo de tomar, tengo una agua, ya vieron la marca, pero no tiene calorías, está muy rico, si acaso tiene como que poquitos odio, la verdad no me he puesto a ver bien, pero como que recuerdo, y pues con una salsita verde, simple, aburrido, pero pues sí es lo que va a comer, y pues ya comimos, ya entrenamos, ya comimos, ya ahorita lo que va a hacer es hacer mi meal prep, pero la verdad es que no les quiero enseñar mucho de eso, porque voy a hacer qué hacer en general de toda la casa, ya saben, trapear, barrer, lavar ropa, etcétera, etcétera, y pues voy a aprovechar para hacer mi meal prep, que en realidad lo único que voy a hacer es, pues desmenuzar todo el pollo que herví en un topper grande, para nada más como que ahorita que voy a estar volando, pues ir como que dividiendo mi carne, bueno, mi pollo, en los toppers, y ya como que ir pesándolo y todo ese rollo, y ya, para tener como que todo grande, y ya simplemente ir dividiéndolo a lo largo de la semana, y pues sí, entonces no creo hacer algo más interesante hoy, entonces, creo que el blog lo voy a dejar aquí, díganme si les gusta ese tipo de videos o no, para seguir haciéndoselos, porque pues está medio complicado, de hecho no sé si se acuerdan, hace varios videos que tuve que, hace varios videos que tuve que eliminar toda mi Spotify, todas mis canciones de Spotify, porque no tenía espacio, y pues me pasó otra vez, y tuve que eliminar varias playlists para grabar este mini video, que como pueden ver, bueno no sé, pero hasta donde yo se está muy cortito, entonces, este, para no batallar, y para no mostrarles mucho relleno, este, creo que es lo único que voy a hacer hoy, igual seguiré grabando, voy a encontrar la forma de poder, este, pues seguir grabando blogs, porque, bueno, los blogs obviamente los hago como que en varios clips, entonces, es como más pesado para el celular, o algo así extraño, no sé, necesito solucionar eso, pero igual voy a tratar de grabarles más videos así, igual, ponganme en los comentarios, si quisieran ver partecitas de mí, pues en los vuelos, o yendo al aeropuerto, o como es mi vida siendo sobrecargo, y pues yo se las hago, denle like a este video, suscríbanse, compartanlo, denme sugerencias, díganme si les gustó este tipo de blogs, y nos vemos a la próxima racita, love you.